El programa de adultos mayores invita al curso Cerebro en Actividad para un mejor estilo de vida. Este curso brinda herramientas para entrenar la memoria y aumentar la concentración. Las clases serán dictadas los jueves de 17.30 a 19.30. Por inscripciones, consultar en oficinas del PEAM, en sede central de avenida Belgrano Sur 1912 o a los teléfonos 450 9534 o 450 9500. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías inscribe a los posgrados Maestría en Informática Educativa y Especialización en Informática Educativa. Está dirigido a egresados de carreras universitarias o de nivel superior de duración no menor a cuatro años. Son de modalidad presencial. Se cursan un viernes y sábado cada tres semanas. Las inscripciones se realizan en oficinas de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad. Por mayor información, al teléfono 450 9500, interno 1855. Del 8 al 11 de mayo, la Facultad de Ciencias Forestales organiza el curso Bioestadística, destinado a estudiantes de posgrado en Ciencias Forestales y profesionales de ecología, forestales, agronomía, agroindustrias, biología, recursos naturales y afines. Este curso capacita en tecnologías para el análisis exploratorio de datos experimentales a través de interpretación de gráficos, tablas de frecuencia y estadísticos descriptivos. El equipo docente está conformado por los doctores Cecilia Bruno y Mariano Córdoba, por inscripciones a través del formulario en sitio web de la Facultad. La Secretaría de Bienestar Estudiantil informa inscripciones abiertas a las prácticas deportivas de volei, fútbol femenino, masculino, tenis de mesa, básquet, rugby, hockey, ajedrez, destinado a alumnos regulares de la universidad. Por informes e inscripción, en oficinas de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, en Avenida Belgrano Sud 19.2. La Secretaría de Bienestar Estudiantil